Las mejoras en el mercado ingeniero Torroja están incluidas en la estrategia de rehabilitación del barrio de la Caridad Puerta Europa, desarrollada por el Ayuntamiento de Algeciras y cofinanciada por fondos europeos de desarrollo regional de la Unión Europea. Las obras en el espacio exterior consistirán en la reposición de las losetas del entorno que están sueltas o rotas, así como de los salcorques y arquetas en mal estado. En lo que se refiere al edificio, se va a actuar en los paramentos, tapando grietas y fisuras y pintando, el edificio tanto en su interior como en el exterior, incluida la bóveda. Igualmente se ha previsto rehabilitar los elementos arquitectónicos de la fachada, reponiendo la celosía y cerámica que está deteriorada. El proyecto contempla también la sustitución de las cuatro puertas que dan acceso al mercado, la sustitución de las rejillas metálicas situadas bajo la bóveda por otras más tupidas para evitar la entrada de insectos, así como la rejilla longitudinal de los pasillos que actúan como sumidero. Finalmente se van a arreglar los aseos sustituyendo los sanitarios, arreglándose los techos de escayola y pintándose en todo el conjunto.